Cidades y gobiernos en la construcción de una economía verdaderamente sostenible que sirva para todos. CDP trabaja con dos grandes objetivos mundiales o apoyando dos grandes objetivos, que son el primero de reducir las emisiones según una trayectoria de 1.5 grados centígrados. Entonces CDP apoya para que las empresas se alineen a este escenario de reducción de las emisiones de tal forma que se maximice como máximo, se consiga un calentamiento máximo de nuestro planeta de 1.5 grados centígrados. Y el segundo objetivo es el de restaurar la salud del ecosistema. Entonces esta es la misión de CDP. Estos son los dos grandes objetivos que CDP apoya. Y en medio de esto, CDP tiene o gestiona un sistema de alcance global. O sea, CDP gestiona una plataforma online de reporte de datos ambientales. Entonces, en nuestra plataforma ya tenemos más de 18.700 empresas que están reportando sus datos ambientales de forma voluntaria. Así como también participamos o trabajamos con más de 1.200 ciudades y estados que también están reportando sus datos ambientales en nuestra plataforma de forma voluntaria. Trabajamos con más de 745 inversionistas que juntos representan aproximadamente 130 trillones de dólares en activos. Entonces CDP se encuentra trabajando a nivel mundial justamente impulsionando para la obtención de estos grandes objetivos mundiales. ¿Y cómo trabajamos? Entonces, básicamente pedimos a las empresas, ciudades y estados y regiones que nos proporcionen datos sobre su desempeño ambiental mediante la respuesta a tres grandes cuestionarios con los cuales trabajamos. Entonces se trabaja en el tema de mudanza climática, con el tema de seguridad hídrica y con el tema de bosques. Una vez que las empresas, ciudades y regiones responden estos cuestionarios, proporcionan sus datos a través de la plataforma de CDP. CDP convierte estos datos, organiza estos datos de tal forma que sea posible utilizarlos por los tomadores de decisión. Entonces, inversores, empresas, políticos utilizan estos datos de CDP para respaldar sus decisiones y gestionar sus riesgos, capitalizando así oportunidades. Entonces, aquí viene el link una vez que nuestras, las empresas están respondiendo sus datos. Entonces, nosotros, surgen muchas preguntas y justamente tenemos estos seminarios y estos workshops para apoyar en este proceso de reporte de las empresas. Entonces, en este momento, justamente vamos a comenzar con uno de estos workshops que sirve para ayudar a nuestras, nuestras, nuestras empresas, ciudades y regiones a responder todas las, nuestros cuestionamientos en nuestro cuestionario. Y ahora tenemos, tenemos, tenemos convidados a Equamet Perú. Entonces, Alessandro, por favor, aquí yo ya voy a parar de compartir mi tela. Y ahora voy a pasar la palabra a Alessandro de Equamet Perú, que nos va a platicar un poco más sobre esta definición de metas. Entonces, bienvenido, Alessandro, a nuestro workshop. Tenemos actualmente 113 personas y la palabra está contigo. Muchas gracias por la invitación, Luz, y gracias también a todos por acompañarnos. A ver, denme un segundo que voy a, para compartir, para que me puedan habilitar para poder compartir, por favor. Y mostrarles la pantalla. Ahí, Luz, ¿podrían habilitarme para poder compartir la pantalla, por favor? Sí. Nati, ¿está habilitado? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo definimos metas climáticas. Sí. Vamos a hacer un tema algo introductorio de cómo desarrollamos estas metas. Denme un segundo para hacer, a un ratito voy a. Sí, ya estamos viendo. Muy bien. Perfecto. Gracias. A ver, empiezo un poco sobre nosotros como Equamet. Nosotros como Equamet somos una consultora especializada en temas de cambio climático. Actualmente tenemos actividades en Perú, en Ecuador, también tenemos oficinas y tenemos proyectos en toda Latinoamérica y también en algunos países de Europa con clientes que tienen plantas allí. También los acompañamos en todos los temas de cambio climático, sostenibilidad, huellas ambientales. Justo eso es un poco los planes de acción que hacemos. A nivel organizacional, medimos huellas de carbono, producto también, análisis de ciclo de vida, declaraciones ambientales de productos. Y en temas de portafolio, ya medimos huellas de portafolios en las instituciones financieras y acompañamos el desarrollo de los informes en segundo metodología de TCFD. Y hoy día quería, pensando en eso, pensando en los reportes y en las metas que tienen las empresas, hablar sobre cómo definimos como una organización nuestras metas climáticas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es por qué una declaración climática o por qué lo que yo como empresa digo en temas climáticos es importante. La pregunta es ¿por qué? Bueno, lo primero es entender que hay algo que en los últimos años ha tenido una repercusión muy grande, que es la metodología Net Zero, según Science Based Target Initiative, y hay muchas empresas que ya están comprometiéndose con este cero net. Es más, hay ciertos indicadores, cierta preferencia de los inversores en empresas que estén ya reportando medidas a cero neto o tengan compromisos o ya se hayan alineado con las estrategias de cero neto y tengan una estrategia validada que permita demostrar que son climáticamente responsables. Buscando algo de información, según el Net Zero Cracker, hay mil trescientas compañías de las dos mil más grandes del mundo que ya han desarrollado compromisos y hablamos del ochenta y ocho por ciento de las emisiones, del noventa y dos por ciento del producto bruto interno. Esto hace ver que ya es más que un valor agregado de una gran empresa, es un requerimiento de mercado, digamos. Los inversores y los consumidores ya están requiriendo compromisos de carbono neutralidad o de cero neto, compromisos de gestión de emisiones. Ese es lo importante y el primer paso por el cual debemos entender por qué debemos desarrollar declaraciones climáticas. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos de entender es que aún estamos lejos de este cero neto. Este cero neto lo que busca es que al año dos mil cincuenta las emisiones que generamos como ser humano, como seres humanos, como sociedad, sean iguales a las emisiones que el planeta puede capturar o puede, digamos, sí, la palabra correcta es capturarlas. Es lo que está buscando. Eso es lo que busca esta metodología. Pero hay estudios que ya han probado por lo menos estos seis puntos. El primero es que hay medidas actuales que, aunque se tienen medidas de reducción, aún no están alineadas con los compromisos que tienen las organizaciones. Hay empresas que tienen objetivos de cero neto, antiguos, o que solo incluían un objetivo de su huella parcial. Hay empresas que, lamentablemente, exageran o dan informes incompletos. Y justo hay una norma europea ahora que ya va en contra de Greenwashing, por ejemplo, para directrices sobre Green Claims. Y a medida internacional, aquí en Perú, como una idea, también tenemos algunos lineamientos del Instituto Nacional de la Calidad que te dice qué deberías evitar como empresa para no desarrollar Greenwashing, digamos. Hay falta de consenso sobre qué alcance de emisiones debemos incluir. ¿Incluimos las alcance tres? ¿Qué incluimos en el alcance tres? ¿Qué es significativo? O también hay un poco entendimiento respecto a la compensación de emisiones. ¿A qué es la compensación? ¿O no estamos alineados entre ser carbono neutro y el objetivo cero neto? ¿Y por qué voy con este último punto? Porque muchas veces las organizaciones y los encargados de la sostenibilidad de las organizaciones se confunden entre carbono neutralidad y cero neto. Justo hace una semana estábamos conversando con algunas empresas y pensaban que el cero neto es exactamente lo mismo que carbono neutro. Pero en realidad no. En realidad la carbono neutralidad es buscar una compensación de emisiones con créditos de carbono, implementando acciones de reducción, sí, pero digamos que va de la mano entre implementar acciones y lograr una compra de créditos para compensar la huella que tenemos. Esa es la carbono neutralidad. Sin embargo, cuando hablamos del cero neto, estamos hablando de que la compra de créditos o la compensación de mis emisiones va a ser lo último que voy a hacer. Voy a darle una importante prioridad a una estrategia de descarbonización profunda, muy fuerte, que busque la reducción de emisiones hasta un 90, 95%, 85% de mi línea base. Y lo que pueda quedar, pues ahí me permite la metodología de desarrollar cierto nivel de compensación. Pues realmente son para emisiones que ya no hay forma de reducirlos. Y en ambos casos, aunque son diferentes formas de verlo, diferentes metodologías, es importante desarrollar una estrategia de reducción de emisiones en la cual la compensación sea, digamos, la última opción que tenemos. Y justo ahora vamos a ver, hemos ido definiendo unos, digamos, cuatro pasos para poder definir una estrategia climática que nos permita saber cómo desarrollar... Perdón. Para saber cómo desarrollar mis metas. Y claro, yo lo único que tengo que definir es qué es lo que quiero. Entonces, estas metas, este paso a paso, digamos, va a ir muy de la mano con cuatro puntos, que el primero es definir el periodo de tiempo, el segundo es identificar qué emisiones debo incluir, el tercer paso es definir la jerarquía de la estrategia de reducción, el cuarto paso y último es ver el tipo de compensación de emisiones que vamos a utilizar. Y aquí viene el punto importante, el primer punto más importante. Definir el periodo de tiempo. Y ahí es donde viene querer saber si voy a buscar una estrategia de carbono neutralidad o una de cero net. ¿Por qué? Porque son diferentes, son muy diferentes en realidad. Algo que a medida de los años que tenemos ya desarrollando proyectos, ayudando a diferentes empresas, hemos ido aprendiendo que no hay, lamentablemente a la fecha, un estándar aceptado internacionalmente de carbono neutralidad. Digamos que hay ciertas organizaciones que han lanzado sus metodologías, que tienen sus estándares, que tienen ciertos requerimientos para decir que, o para lo cual una empresa puede ir a desarrollar un proyecto, un proceso de carbono neutralidad y decir, mira, yo soy carbono neutro según la metodología tal. Eso sí existe, pero no hay algo que sea aceptado internacionalmente por todos y que sea requerido por todos. Entonces la carbono neutralidad a veces es bastante abierta. A diferencia del cero neto, el cero neto según la metodología Science Based Target Initiative tiene puntos muy definidos y muy específicos. Lo primero, el primer paso es definir el periodo de tiempo que quiero y por ello la metodología que voy a seguir. Si quiero ir por un lado de carbono neutralidad, pues el periodo de tiempo es lo más inmediato lograr esta neutralidad en carbono con la compensación. Claro, por ahí vamos a ir incluyendo estrategias de gestión, estrategias de reducción. Sin embargo, en la carbono neutralidad se va priorizando esta compensación de emisiones. A diferencia del cero neto, cuando hablamos ya de cero neto, tenemos que basarnos según la metodología de la Science Based Target Initiative y de esta manera para alcanzar el cero neto debemos buscar llegar con un plazo definido a 2050 reduciendo el 90% de mis emisiones. Claro, 2040 para que creasas que están en el sector eléctrico. Pero también ya nos pide esta metodología por las reglas del juego que tiene implementar objetivos a corto plazo, por ejemplo, de reducir el 50% de emisiones a 2030. Entonces, digamos que la metodología de cero neto me va a dar tiempos definidos. En cambio, cuando yo quiero una estrategia de carbono neutralidad, yo puedo ir avanzando o puedo definir que, bueno, voy a ser carbono neutral por comprar créditos en dos años y voy a implementar algunas medidas. Ese es como que el primer paso. Definir el periodo de tiempo y definir la metodología que voy a seguir. El segundo paso es identificar el alcance de las emisiones que voy a tener. En el caso del cero neto, tenemos metodologías nuevamente ya definidas. Las reglas del juego ya están definidas. Debemos incluir el 95% de emisiones de alcance 1 y 2. Y, por ejemplo, lo que dice la metodología para empresas en general, es que si mi alcance 3 representa el 40% de mis emisiones, pues debo incluirla. Y hay que hacer una evaluación para saber cuáles emisiones son de alcance 3 y si las voy a incluir porque representan el 40% de mi huella, pues, ¿cómo voy a ir incluyendo? ¿Qué voy a incluir? Porque el alcance 3 es bastante amplio. Es extremadamente amplio. Entonces, vamos a ir viendo ahí qué incluyo, cómo lo incluyo, qué información puedo tener. Ese es un punto muy importante. A diferencia de la carbono neutralidad, el cero neto, dependiendo del sector en el que yo me vaya encontrando, puede tener diferentes, digamos, requerimientos. Pero, en todos los casos, me pide ser lo más integral posible e incluir emisiones de alcance 3, por ejemplo. Es casi obligatorio para la mayoría de los sectores. Estuve justo revisando hace unas semanas un reporte también del CTP sobre diferentes sectores y ahí iba viendo que prácticamente el 95% de empresas de diferentes sectores en el alcance 3 representaba mínimo el 60% de emisiones. Pero, realmente, había una que era, por ejemplo, el de la producción de cemento, que sí, alcance 1 y 2 eran el 80 y algo por ciento de emisiones y el alcance 3 quedaba ya bastante relegado. Eso es si hablamos del cero neto. Pero también puede que diga, bueno, mi estrategia, mi meta como empresa, si es de cero neto, bien, pero ahora yo quiero irme por la carbono neutralidad. Entonces, ¿cómo va a ser mi estrategia? Nuevamente, a la fecha no hay un estándar internacional. Hay algunos, hay uno como la PAS 2060, por ejemplo, que es aceptada internacionalmente, pero no necesariamente le aplican todos los países o todas las empresas de todos los países para la carbono neutralidad. Entonces, ahí es donde yo debo ir definiendo qué voy a incluir. Alcance 1, alcance 2, 1 y 2, voy a incluir al alcance 3. Claro, ahí viene un punto importante de la transparencia. Y es algo, justo conversamos hace unos minutitos cuando estábamos hablando sobre la situación actual de cero neto. Voy a ir regresando un poquito aquí. ¿Por qué estamos tan lejos de este cero neto? Porque hay empresas que exageran los reportes sobre los objetivos. Entonces, buscan una carbono neutralidad, buscan un cero neto, pero, o simplemente están diciendo, sí, tengo un compromiso de cero neto, sin embargo, a la fecha no incluyen, por ejemplo, emisiones de alcance 3 o no incluyen emisiones significativas de alcance 3. Entonces, ahí es donde viene, sea que yo vaya por cero neto o por la carbono neutralidad, identificar, ser transparente en las emisiones que voy a incluir e incluir emisiones que sean, que tengan una magnitud significativa. La carbono neutralidad lo que va a buscar es, nuevamente, en un periodo más cortito de tiempo, buscar compensar la huella, pero también tenemos que ir viendo estas estrategias, sobre todo, qué vamos a incluir. A medida que incluyamos más, el costo, el presupuesto de compensar es cada vez más caro. Y también dependiendo del tipo de crédito que vayamos a comprar. Bueno, eso lo vemos dentro de dos minutos. Viendo el alcance de las emisiones, ahora que ya hemos identificado y como segundo paso para mi estrategia, yo digo, mira, voy a incluir mi alcance 1, mi alcance 2, mi alcance 3, en el alcance 3 voy a incluir tales fuentes de emisión que son significativas para mi organización, pues luego viene definir una jerarquía en las estrategias de minimización de emisiones o de reducción de emisiones. Y aquí también tenemos dos frentes muy definidos. Si yo me voy por ejemplo el cero neto, entonces debo para todas las emisiones que he identificado identificar acciones de reducción que me permitan alinearme a la meta de 1.5 grados Celsius de que el año 2050 llegue al 90, 95% de descarbonización significativa al año 2050. Claro, ahí viene una dificultad. Hay muchas acciones o muchas estrategias, muchas oportunidades de reducción que aún están procesándose. ejemplo simple, el hidrógeno verde. Hay muchos avances, pero aún está como que terminando de procesarse o de identificarse cómo realmente puede impactar y cómo hacemos para producir hidrógeno verde en grandes escalas como para, por ejemplo, generación de energía eléctrica en todo un país. Entonces, ahí es donde viene definir mi estrategia y identificar estas acciones que pueden ser actuales o que pueden ser para el futuro, que podemos ir logrando en una línea de tiempo en el año 2035, 2040, que voy a ir implementando para lograr esta descarbonización. Y cuando hablamos de un cero neto, también dentro de mis estrategias o de mi jerarquía de estrategias, viene la inclusión de acciones de reducción en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque como conversamos en el paso dos, el cero neto sí me pide en el 95% de los sectores incluir mi alcance tres. Y cuando hablamos de alcance tres, estamos hablando de emisiones ligadas a los proveedores o a mi cadena de valor. Entonces, en un cero neto yo sí, como organización, voy a tener que incluir a mi cadena de valor en mi estrategia de reducción. Eso significa de que vamos a tener que hacer dos cosas. Una de ellas es pedirle a mi cadena de valor que mida su huella y me la comunique. Justo nos pasó eso hace una semana con un cliente que estábamos desarrollando su medición de huella de carbono. Estábamos en el proceso de verificación de la huella y salió una fuente de emisión que estaba relacionada con un transporte de algunos productos y la verificadora nos preguntaba ¿por qué han cuantificado, por qué es tan pequeña esa huella cuando en otras empresas del mismo sector en el país esa misma fuente de emisión representa el 10 o el 15% de la huella pero ustedes lo que han hecho es cuantificarla representaba el 0.1 y se excluía porque no era significativo. Entonces ahí es donde se le explicó la metodología y nos dimos cuenta de que realmente tenemos que integrar a la cadena de valor porque el resultado de eso ¿cuál fue? fue mira yo cuantifico esa fuente de emisión que voy a poner un nombre fuente de emisión tipo 1 que tiene una huella de 5 y representa 0.1% de la huella de esta organización mientras que con otra metodología otra persona o otro consultor para una empresa del mismo sector cuantifica la misma fuente de emisión fuente de emisión tipo 1 que ahora no contribuye con 5 contribuye con 500 y significa el 10% de la huella entonces ¿cuál es el resumen ahí? el resumen es ambas están bien digamos que tienen sus diferencias pero siguen una metodología entendible en ambos casos el resumen allí era que se tenía que pedir al proveedor que midiera su huella de carbono y comunicara la huella de carbono esa fue digamos la lección aprendida entonces lógicamente estas empresas van a tener que ir trabajando con este proveedor que genere ese tipo de transporte para que el proveedor mira su huella y comienza a comunicarles mira ese tipo de transporte que me ha solicitado pues he cuantificado la huella de organización o la huella de ese servicio que te ofrezco y la huella está ahí vamos a tener el dato correcto el dato real y va a permitir saber si realmente era significativo o no porque al final una estimación es una estimación el dato real va a permitir conocer si es significativo o no y ahí está relacionado el cero neto incluir la cadena la cadena de valor nos pasaba con otras empresas por ejemplo de producción de un tipo de algodón en el cual cuando se mede una huella de carbono a nivel de producto por ejemplo o a nivel de organización incluir materias primas el algodón es muy representativo cuando utilizamos información de una base de datos ya sea CUNVENT Gavi AgriFootprint AgriValice etcétera es algo significativo pero cuando se iba al proveedor específico la huella cambiaba y es algo que siempre a los clientes me gusta comentarles decirles mira tenemos datos de una base de datos muy reconocida a nivel internacional sea cual fuere la que utilicemos que son datos confiables creíbles son datos que tienen un sustento son datos que 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 permiten usarse porque son buenos pero el mejor dato es el que puede darte el proveedor entonces ahí vamos integrando en todos los sectores ya sea por un servicio de transporte por una materia prima por un tipo de empaque o por un tipo de insumo que le vendemos al cliente vamos a ir integrando a la cadena de valor y dependiendo del sector vamos a tener que integrarlos más o menos bueno eso si hablamos de cero net pero puede que mi estrategia y mi finalidad no sea el cero net tal vez no aún tal vez sea simplemente llegar a ser una carbono neutralidad según mi propia metodología entonces ahí tenemos que ver digamos tres pasos evitar minimizar y compensar esa es la jerarquía de estrategias que deberíamos o deberíamos buscar lograr a veces se pone la compensación encima antes de la minimización porque es entre comillas lo más simple de lograr compensar es más fácil que buscar una estrategia de reducción o te da un o la estrategia de reducción requiere una inversión grande que va a retornar en mucho tiempo entonces no es significativa al menos inicialmente cuando hablamos una estrategia de carbono neutralidad y solo buscamos ser carbono neutro pues ahí sí hay algunos puntos que son sugeribles y cuando tenemos buenos clientes se los sugerimos buscar alinear estrategias de reducción no simplemente compensar buscar alinear estrategias que puedan ir con el cero neto o con la meta 1.5 grados celsius hay que definir un objetivo de reducción aquí es más abierto porque eso lo defino yo como organización yo hablo de una organización como tal yo como organización me defino cuáles son mis años de reducción ya no tengo una metodología que me dice tienes que reducir tanto al 20-30 al 20-50 sino yo digo al 20-35 voy a reducir 5% 10-15-20 lo compenso y en la medida de lo posible también deberíamos ir por el camino del cero neto de esa manera vamos jerarquizando las estrategias nuevamente cuando hablamos de una carbono neutralidad muchas veces es una una metodología un estándar que o lo propone una verificadora o lo propone lo propongo yo como empresa como tal o tal vez cojo la PAS 20-60 por ejemplo pero aún así la PAS 20-60 es una metodología que te da alineamientos para la compensación para la carbono neutralidad sin embargo tampoco te pone fechas ni requerimientos mínimos ya que te dice que tienes que primero establecer estrategias de reducción para luego poder compensar y eso es una se verifica por ejemplo pero no te dice cuánto debes cuánto cuán significativa debe ser tu estrategia de reducción ni cuán significativa ni en qué tiempo debes tener ahí viene la diferenciación entre estas dos metodologías bueno al final sea una o sea la otra tenemos que terminar eh hablando sobre compensación y aquí es donde también viene cómo compenso dónde encuentro créditos de carbono confiables para compensar es algo que muchos clientes también me han preguntado porque me dicen yo encuentro eh hay un proveedor que me dice que puede eh pongo un ejemplo ya eh va a sembrar un árbol y me da me va a dar una constancia de que ese árbol está capturando una tonelada de CO2 voy a poner un número y captura una tonelada y ese árbol va a vivir 10 años entonces uno por 10 es 10 toneladas de CO2 en todo el tiempo de vida del árbol eso es lo que lo que compensa ¿no? eh y yo le pregunto muy bien o sea excelente que que hayan empresas que tengan iniciativas de ese tipo que busquen eh forestación y todo pero la pregunta ahí es es confiable es creíble es sostenible en el tiempo ese proyecto entonces siempre que los clientes me preguntan ¿cómo hago la compensación? pues yo los redirijo a dos hay algunos que son proyectos de mecanismo de desarrollo limpio que son que ya han pasado un proceso de validación y verificación por ejemplo pero también hay otros que son proyectos validados certificados como para poner un ejemplo ¿no? Berra por Berra que es el que certifica también este tipo de proyectos y el proyecto forestal solamente para hacer un ejemplo y enfocarme en un en un tipo de proyecto específico este proyecto forestal tiene que no solamente asegurar que hay cierta cantidad de hectáreas sino que aparte de eso también tiene que asegurar que las hectáreas van a estar cuidadas tiene que desarrollar todo un plan en el cual va a cuidar ese ese bosque que estás un que está del cual está vendiendo créditos tiene que desarrollar el plan de cómo va a haber un desarrollo social en las comunidades siempre va muy ligado ya este punto de compensación de las emisiones a ya sea cero neto o cabrón neutralidad identificar proyectos validados certificados y que tengan un almacenamiento permanente y sobre todo que estén basados en metodologías internacionalmente aceptadas entonces según lo que hemos ido viendo hoy como para hacerse una recapitulación de lo que un resumen de lo que hemos aprendido para poder desarrollar una estrategia climática una meta climática lo primero que debo definir es qué quiero lograr cuál es el periodo de tiempo que quiero lograr quiero lograrlo inmediatamente ser carbón neutral ya o buscar una metodología de cero neto que me permita en un periodo más largo desarrollar mis estrategias climáticas de reducción de emisiones debo ser integral qué debo incluir ese es un segundo paso en el cual yo debo responderme como organización para definir mis metas climáticas cómo ser integral y sobre todo ser transparente al comunicar un tercer paso es definir la jerarquía cuál es el paso a paso que voy a lograr cuál es la la estrategia de reducción que voy a priorizar por reducción de emisiones por costo por reducción en el tiempo bueno ese es un punto que uno tiene que definir como organización y finalmente con las emisiones residuales o la que ya nos queden pues tenemos que decidir cómo compensarlas y para ello siempre buscar proyectos que estén validados verificados que puedan asegurar que la compensación no solamente es un momento sino que hay todo un proyecto todo un proceso detrás de esto que permite asegurar que ese carbono que estamos digamos compensando que estamos comprando pues vaya a mantenerse fijo y no vaya luego pasar una deforestación o algún tipo de de catástrofe que realmente debilite la imagen de la organización por no haber comprado o no haberse asegurado de comprar créditos validados verificados y que permitan mayor confiabilidad esos son los cuatro pasos y bueno con esto queríamos agradecerles el tiempo que nos han prestado el día de hoy excelente Alessandro muchísimas gracias por el por todas las los comentarios los cuatro pasos seguramente nuestros miembros y empresas corporaciones que están elaborando sus metas van a hacer va a ser de gran utilidad tenemos algunas preguntas aquí en el chat por ejemplo aquí tenemos alguna pregunta yo voy diciendo algunas preguntas y siéntate disponible si es posible responderlas si no las respondemos después por escrito vale entonces tenemos aquí la primera pregunta nos pregunta aquí Anthony a los bonos de carbono pueden ser válidos para metas 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 baseadas en la ciencia science basic targets si la respuesta es si pero lo que te dice la metodología que te dice es de que debes priorizar reducir el 90 95% y solo las emisiones residuales solo las residuales puedes compensarlos pongo un ejemplo ya si tienes tu huella actualmente que son 100 toneladas equivalente entonces debes por ejemplo voy a ponerte números números así sueltos dices que al 2050 vas a reducir 85% o sea tu huella en 2050 va a ser 15 porque reduces 85% de 100 toneladas pasa a 15 y esas 5 toneladitas que te faltan para llegar al 90% de reducción podrías compensarlos pero son las emisiones residuales claro por ahí los números hay que ajustarlos pero ese es el concepto por el cual te permite desarrollar la compensación no es que puedo poner primero compensación sino debo primero reducir y luego recién compensar primero reducir lo máximo que se alcance uno y dos y así cuando técnicamente es imposible hacer más reducciones ahí sí se comienza a pensar en bonos en fin vamos a pasar a la próxima pregunta existe algún cálculo para verificar si está alineado con la meta 1.5 o sea tal vez se está refiriendo a ver como yo sé que mi meta está alineada a 1.5 ya yo te diría ahí que por como veo que va a tocar la pregunta es yo por ejemplo nuevamente voy mi huella actualmente es 100 aneladas de CO2 equivalente ¿sí? entonces yo lo que hago como organización es desarrollar una estrategia voy identificando acciones y voy como que generando reducciones un cálculo para verificarlo como tal no sino que cuando se pasa una validación por el Science Based Tiger Initiative que es como una verificación es como que uno tiene su su informe de metas climáticas y le dice que es BTI es BTI te lo mando revísamelo valídamelo y dime y dime si está ok pues ese es el proceso de validación por el cual digamos es BTI y te dice mira lo que has propuesto está bien o sea está está ok está de acuerdo a los objetivos climáticos es lograble se puede hacer has definido bien tus tiempos de implementación va por ahí eso exactamente entonces siempre se recomienda que la empresa además de definir sus metas climáticas trate de buscar que sea aprobado por la iniciativa de Science Based Target porque ahí sí podemos tener la seguridad de que esa meta realmente va a ser alineada a 1.5 grados o sea el cenario de calentamiento máximo de nuestro planeta de 1.5 grados centígrados muy bien en el caso tenemos otra aquí Alessandro opa en el caso del sector de construcción civil es posible mapear oportunidades sí en realidad hay es una de las que más oportunidades tiene reducciones porque permite muchos escenarios permite ya sea o utilizar materiales con menor impacto con menor huella de carbono o mejorar el diseño por ejemplo solo como para una idea la certificación LEED te da puntaje extra si es que reduces en un 10 o 15% no recuerdo el valor total los impactos ambientales de un edificio ejemplo un edificio una construcción ahorita cuantificamos la huella de forma inicial la huella de carbono es 100 entonces dentro de la fase de diseño se hace cambio se hace mejoras y la huella pasa de 100 a 80 entonces te da un puntaje extra por esa reducción entonces sí en el caso del sector civil sí hay bastantes estrategias de reducción que se pueden lograr excelente Alessandro aquí tenemos otra pregunta que si podemos ayudar tal vez qué tipo de objetivo tal vez se refiere a meta no sé qué tipo de objetivo conviene para una empresa pequeña que tiene proyectado crecer el doble o triple de hoy a 2050 metas absolutas o relativas ya lo que ocurre es que la metodología de cero neto no se maneja en reducción relativa si no se va por reducción absoluta voy por este lado lo que te dice es que la empresa como tal debe reducir la huella en x% no tanto como un ratio ¿por qué? porque si no digamos que la empresa puede mejorar su ratio pero va a generar más emisiones entonces es más la calculadora cuando uno ve la calculadora de net cero y las reducciones son como son absolutas no relativas porque si fuera relativo estaríamos generando la misma cantidad de emisiones pero produciendo más estaríamos siendo más eficientes sí pero no estaríamos generando una reducción de emisiones como organización como tal entonces nos pide una reducción absoluta como tal bien aquí hay una pregunta sobre inventario sí podríamos comentar tal vez si está la pregunta es la siguiente están valorando la incertidumbre en los inventarios es una muy buena pregunta normalmente no normalmente la incertidumbre muchas veces para que tengas una idea al menos aquí en Perú en Perú hay una plataforma del Ministerio del Ambiente que es la plataforma Huella de Carbono Perú y esta plataforma la metodología del Ministerio te dice que prioriza la evaluación cualitativa sobre la cuantitativa entonces te puedo decir que no no es que la incertidumbre sea algo que se incluya dentro del cálculo como número muchas veces se incluye como si es bueno o si es malo pero no tanto como número como tal y contribuyendo a tu respuesta Alessandro aquí en Brasil si se calcula la incertidumbre en los inventarios entonces cuando la empresa hace su inventario si se calcula la incertidumbre de ese número que alcanza uno alcanza dos entonces ya se ya se calcula vale entonces yo creo que esa cuestión de calcular la incertidumbre es bien regional ahora tenemos varias aquí que nuestros entre nuestros escuchantes tenemos los varios países ¿no? o perdón ¿cuál? aquí tenemos otra pregunta aquí ¿cuál es la mejor estrategia para conseguir un balance neto cuando el 80% de las emisiones son de escopo 3? tal vez para una empresa que es bien fuerte en escopo 3 materias primas normalmente pasa con empresas de materia producción de materias primas mira yo por la experiencia que hemos ido teniendo con varios proyectos lo que te diría es que lo primero es identificar tus principales proveedores y pedirles que midan su huella de cabrón claro si está en tus manos como organización por ejemplo tenemos un cliente aquí del sector plástico que este cliente está midiendo su huella de carbono por requerimiento exclusivo de su principal cliente digamos él es el proveedor de alguien y esta empresa que es más grande o que le compra mejor dicho le dice te voy a comprar sí y solo sí me dices aparte del producto me dices cuál es la huella de carbono de tu producto y me dices también qué estrategia estás desarrollando para reducir tu huella o sea ese es su como que su requerimiento su su condición para comprar eso es lo primero que se tendría que hacer conocer la huella real porque entre una base de datos y la huella real siempre hay variaciones algunas son más grandes algunas son más pequeñas pero siempre hay cambios trabajar justamente con con los stakeholders no es una tarea tan simple pero necesaria en el caso de escopo 3 ¿no? de alcance 3 Alessandro tanto una metodología de carbono neutro como la net zero está alineado con SBTI yo creo que sí la metodología de net zero es la metodología alineada con SBTI o sea net zero siempre es SBTI carbono neutralidad depende de mí como empresa si quiero alinearlo o no ¿por qué? por el carbono neutralidad es como que yo como empresa escribo mi propia forma de hacer las cosas y me me evalúo según lo que yo escribí yo digo en el dos mil cuarenta voy a reducir diez por ciento de mi huella y voy a comprar créditos para el cincuenta por ciento restante pues es mi forma de ver claro ahí no estaríamos tan alineados a a SNC o a lo que requiere el planeta en realidad aquí podrían repetir que invalida en realidad la iniciativa meta vaciada en la ciencia es la mejor manera de que tengas seguridad de tus metas esas metas que tu empresa ha definido están realmente alineadas con puntos sin coraje en ti entonces iniciativa de metas vaciadas en la ciencia muy bien sí vamos a compartir aquí la grabación y también los slides que hemos presentado aquí vamos a hacer un email SNP va a mandar un email para todos los que se inscribieron ¿vale? tenemos otras preguntas aquí si un proveedor a ver si un proveedor es carbono neutro debo contabilizar sus emisiones si un proveedor es carbono neutro debo contabilizar sus emisiones en mi inventario en el alcance tres ya para serte bien sincero hay cada vez que hablo con las verificadoras o con otras consultoras hay siempre opciones diferentes ya algunas verificadoras te dicen que sí que puedes calcular ejemplo un ejemplo algo que nos pasa con unos clientes ese cliente lo que hace produce algodón ese cliente mide su huella del algodón compensa la huella tiene los certificados y todo de compensación y lo que hace es le vende a su cliente de él le vende con el certificado y la medición y todo entonces digamos que su huella es cero entre comillas sí entre comillas pero no es cero porque si tiene una huella entonces ¿cómo le ayuda? pues lo ayuda por el lado que cuando la empresa quiera desarrollar este cliente más grande quiera desarrollar una compensación ya no tendría que compensar la huella de la materia prima algodón ya pero en realidad hay muchas formas de verlo no te podría dar una respuesta de sí o no porque también va a depender mucho por ejemplo de la verificadora la verificadora que te vaya a verificar algunas te van a decir sí ponle ponle como cero otra te va a decir no no le puedes poner como cero a menos que cumpla con tal tal y tal cosa otras te van a decir sí ponlo como cero pero explícalo en el informe o ponlo como cero como un comentario pero no lo retires de tu inventario de tu huella si tienes tu huella de carbono como organización tu huella fue cien pues va a ser cien sí no lo puedes retirar pero sí puedes colocarlo en un texto en un párrafo que diga el proveedor tal ha compensado su huella y treinta entonces huella sale sedento entonces ahí yo creo que vas a tener que conversar más con la verificadora que vaya a trabajar contigo aquí viene otra pregunta tal vez sea una pregunta de recomendación podemos compensar podemos compensar no podemos compensar antes de llegar noventa por ciento de reducción no podemos compensar antes de llegar al noventa por ciento de reducción tal vez podríamos direccionar esa respuesta a las mejores prácticas ¿no? ¿cuál es la mejor práctica? tal vez sea realmente intentar corregir y alcanzar un noventa por ciento de reducción y luego después pasar a la compensación una buena práctica o las o las emisiones residuales ¿no? esas emisiones residuales que son las que te quedan y ya no hay algunas que realmente no se pueden reducir o sea no es posible hacerlo ¿ya? esas emisiones la metodología de net cero si te permite compensarlas pero claro hay que justificar que son realmente residuales que no hay forma de reducirlo no existe una manera de reducirlo y están llegando muchísimas preguntas creo que voy a leer algunas más aquí a ver boa tarde algún tipo de diferencia hay algún tipo de diferencia de metas climáticas en relación al ramo de reporte de empresa o cada una puede ser definido puede definir sus propias metas por ejemplo bancos empresas de vigilancia construcción cada uno puede definir sus propias metas ya en realidad cada sector y cada empresa define su meta o sea la metodología cero neto por ejemplo se dice debes llegar si sigues la regla del juego cero neto te dice 90% 2050 entonces tú como empresa dices cómo vas a lograrlo voy a reducir al 90 al 85 hasta 2030 y el 5% que me queda de 2030 2050 es una opción voy a reducir 50 al 2040 y lo que queda al 2050 es otra opción tú lo defines como organización pero cada empresa va a tener metas diferentes formas de lograrlo diferentes independiente del sector que sea tu empresa pues puedes definir tus metas conforme sea más adecuado no hay un parámetro solo para bancos solo para empresas de vigilancia solo para construcción en fin esto me parece interesante puede establecer metas para una parte del negocio por ejemplo las obras industriales están incluidas en el objetivo o la meta las residenciales no están incluidas una parte nada más del negocio tiene metas lo que te pide es BTI y la metodología NCHR es ser integral es ser integral y excluir algo que a menos que no sea significativo ejemplo y algunas empresas que es lo que pueden sentirse tentadas hacer una empresa por ejemplo de construcción puede decir voy a definir metas para mi oficina administrativa pero no para mis edificios de construcción entonces lógicamente toda la huella no es la oficina sino es los edificios lo que te pide es que seas integral si vas a excluir algo tienes que justificar por qué y tiene que estar bien justificado y no ser significativo en las emisiones claro la mejor práctica es siempre que sea all inclusive la empresa como un todo la definición de la meta pero a veces claro se comienza por una parte de la empresa y luego vas incorporando el resto a los POF también es una forma de avanzar bueno estamos ya creo que más o menos en el momento aquí de la finalización tenemos dos últimas preguntas aquí estamos a las 17.55 interfieren algo si el cálculo de huella de carbono que realizan mis proveedores se realiza con otro tipo de metodología y cuál es la metodología que más recomiendas para estándares internacionales no no porque bueno nuevamente cada organización tiene su su realidad y su metodología si estamos hablando de una huella de carbono de producto pues no va a haber diferencia entre el GHG protocol y no normalmente no va a haber mucha diferencia entre el GHG protocol la metodología de la paz 20 50 20 50 si no me equivoco y tampoco habría mucha metodología entre la ISO 14067 claro ahí la idea es incluir todas las emisiones en todo el ciclo de vida hablo de una huella de producto la más utilizado la que más he utilizado por mi lado ha sido la 14067 pero también depende mucho del país en el cual estemos hay países que utilizan más por ejemplo la que desarrolla el GHG protocol para productos que la 14067 hay otros países que utilizan las paz más que la ISO va a depender mucho de la organización y del país donde sea muy bien yo creo que ahora ha prohibido el tiempo voy a parar aquí con las preguntas estamos muy contentos les agradezco a todos que hayan que han participado aquí de nuestro evento nuestro workshop también agradezco mucho a Alessandro por su participación aquí como exponente EQUAMER que es miembro de nuestro programa de ASP socios consultores que apoyan a nuestros miembros a elaborar mejor sus respuestas de forma más técnica muy bien yo sé que existen todavía algunas preguntas por responder vamos a escribirlas y mandaremos un email con los slides y también con la grabación de nuestro evento tal vez en estos tres minutos pueda leer la última pregunta para que Alejandro también sea respondido en el caso de que una empresa mantenga un proyecto de conservación dentro de su predio con una captura de trescientas o tres mil toneladas y la empresa emita y es aquí si haces un cálculo es posible hacer la resta para el inventario de la huella yo creo que está hablando aquí sobre inventario de gases de efecto estufo sí yo te diría que yo creo que ahí nuevamente voy al lado depende mucho del programa que estés manejando lo que te dice la norma es que sí puedes hacer la resta siempre y cuando esté dentro de tu dentro de tu alcance un ejemplo bien simple son las empresas agroindustriales hay empresas agroindustriales que tienen árboles estos árboles generan remociones entonces está dentro de su alcance ahí sí puedes arrestarlo directamente hay otros casos en los cuales la empresa adquiere compra o tienen concesión un bosque en algún lugar de la amazonía que no es de ellos no lo gestiona simplemente digamos que paga para conservarlo etcétera eso sí es otro tipo de proyecto y no se podría arrestar directamente pero si está dentro del alcance de la organización sí excelente ok perfecto perfecto entonces Alessandro entonces una vez más muchas gracias y también muchas gracias a todos los que participaron aquí de nuestro evento nos vemos en el próximo evento de SDP ustedes van a recibir las comunicaciones vía email entonces les deseo a todos una buenas tardes y un buen trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la participación chau chau hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.